Ya, estamos en la cumbre del cerro San Gabriel, hicimos el cerro por el día. Ahí está Jorge, la Andrea, acá estoy yo para que me crean, Santiago allá. Aguja helada, cazapiedra, ese que está al fondo creo que es el Pollera, si no me lloco, corromo de picos negros. Allá veo, la rampa que está allá es el Nevado de Pequenes, acá el Mesón Alto, el Morado, San Francisco, el Balcán San José Tapado, Manchado Castillo, se ve el Retumbadero ahí, el Viente, Picos del Barroso, cerros para hacia el sur de la sexta región. Y bueno, San José Tapado, necesitamos los tres cumbreros. Viene para cabo Jorge. Adelante estudio. Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!